¿Quién debe pagar los daños a los vehículos, los conductores o el estado por falta de señalización? En este caso, en el video que estamos viendo, se establece una regla muy sencilla y se dice que tiene la prioridad de paso el vehículo que va directo por encima de la prioridad que tiene el vehículo que dobla a la izquierda. En este caso, entonces, vemos que la motocicleta es la que va a doblar a la izquierda y el automóvil es el que va a seguir directo. Entonces, el automóvil es el que tiene la prioridad de paso y la motocicleta es la que tenía que hacer el alto de acuerdo con el artículo 105 de la ley de tránsito. Adelante, Maricruz, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes y a nuestros amigos televidentes. Y es que como lo veíamos en titulares, aún hay vías increíblemente sin demarcar en el país y debido a esta situación, muchos conductores que no conocen las zonas tienen accidentes de tránsito. ¿Quién tiene la responsabilidad en estos casos? Bueno, la información la vamos a ver a continuación. Un accidente de tránsito tiene preocupados a los vecinos de San Rafael abajo de desamparados. En imágenes, se observa una vía sin demarcación y el claro momento de una colisión entre una motocicleta y un carro. Los residentes de esta comunidad y conductores que transitan por el lugar externaron su preocupación ante la situación. Esta vez fue el choque entre ambos vehículos, pero les preocupa que la próxima vez pueda ser cualquier persona. Hice mucha preocupación porque ahí no hay señalización de alto o de un C, entonces los carros que vienen de aquel lado hacia acá o hacia la izquierda, que giran hacia la derecha, entonces logra ver si viene alguien o si no viene, o sea, puede ser una persona caminando o puede ser algún carro o alguna moto. No hay señalización, o sea, si alguien va de aquí para allá, o sea, sí puede girar hacia la izquierda, ¿verdad? Y si viene, pues sí puede girar hacia la derecha. En realidad aquí no existe una señalización que indique si sí se puede o no se puede, porque el bus lo hace. Ahí tenemos que pasar muy despacio, ¿verdad? Ya sabemos que ahí no tenemos visibilidad. Bueno, se vio, ¿verdad?, lo que pasó con el accidente en ese video y generalmente, bueno, nunca transito mucho por ese lado, pero cuando se viene en bus, más de una vez ha ocurrido algún frenazo, ¿verdad? Porque tal vez viene algún carro y al no haber una señalización, eso es lo que preocupa, ¿verdad?, un accidente. En estos lugares que carecen de demarcación, los conductores deben tener mucho cuidado. Realmente tiene que tener las precauciones pertinentes. Cuando usted llega a una parte que no hay demarcación, que no hay semáforo y todo, usted sabe que tiene que detener su vehículo para evitar alguna sorpresa en carretera, ¿verdad? Porque realmente uno no sabe que puede venir, y si usted es un conductor que ya es profesional y tiene años de andar en carretera, sabe que mejor frena antes que lo vaya a sorprender a algún otro vehículo. ¿Quién debe pagar los daños a los vehículos, los conductores o el estado por falta de señalización? En este caso, en el video que estamos viendo, se establece una regla muy sencilla y se dice que tiene la prioridad de paso el vehículo que va directo por encima de la prioridad que tiene el vehículo que dobla a la izquierda. En este caso, entonces, vemos que la motocicleta es la que va a doblar a la izquierda y el automóvil es el que va a seguir directo. Entonces, el automóvil es el que tiene la prioridad de paso y la motocicleta es la que tenía que hacer el alto de acuerdo con el artículo 105 de la ley de tránsito. Cuando transite por este tipo de zonas, procure conducir a la velocidad permitida y mantenerse siempre alerta para evitar accidentes. Tal y como lo decían los expertos y las autoridades, siempre se debe tener muchísimo cuidado al transitar en vías que no están demarcadas y mantener la velocidad pertinente. Esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con más en el estudio.